Estamos ya con la gratísima presencia, para nosotros siempre una alegría recibirlo acá en este espacio, a nuestro querido y admirado Juan Pastel. ¿Qué dice, don Juan? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va a hacer el saludo de usted? La hora de los chupas, ¿no? No, no, la verdad. ¿Cómo está bien? La verdad, la verdad es, la verdad, Juan, pues ¿para qué vamos a mentir? Y su equipito, el del Lampe, claro, que viene más antes que yo. Falta que pasen los goles de la Liga del Tejar. No deja nada. Pues dejó algo, ya tenemos los goles de la Liga del Tejar. Pero yo, como no lo veo, no puedo opinar. ¿Qué pasó con el Lampe? No, lo que le dije hace un mes, que no iba a venir a la Selección. Pero está bien. ¿Por qué tendría que venir a la Selección? ¿Qué se juega contra Senegal? Nada. Nada, entonces, ¿a qué va a venir? ¿A perder el tiempo? No, pero es que a mí me enflautan los que viven inventándose películas, y después cuando se los necesita, no vienen. Porque si es el mejor, como dice usted, esté la chance. Espérese. Espérese. Cuando estaba en Boca, que fue un suplentón de toda la vida, no jugó nunca, también se lo convocó. Tampoco vino porque dijo que el Lampe era primordial en su carrera. Yo le dije ahora, perdón, Boca, y ahora entonces pasa exactamente lo mismo. Porque el fulero este va a jugar por la Selección, se ausenta dos partidos, y el que entra, y después no juega más. Porque después del gol de Rosquete ese que le hicieron, eh, compraste Sotana, papá. Está bien, está bien. Yo sigo creyendo que Bolivia no juega nada frente a Senegal, por tanto... No, no juega nada porque... Darle continuidad en su equipo me parece una picardía. El próximo partido que va a tener la Selección va a ser en marzo. Imagínate. Elibitatoria de la Copa del Mundo ya empieza. Imagínate. Ese es el tema. Bueno, si siempre usted busca la excusa para tratar de dejarlo bien al tipo de... No, pero a ver, yo pregunto lo siguiente. Si fuese parte de un cronograma donde tú digas, mira, viene Senegal, después tenemos esto, otro, viene así, así, en enero, en febrero, etc. No hay nada. Lo de Senegal es una cosa, pero... Que le viene bien a Senegal, no tengo duda. Pero a nosotros, ¿en qué nos favorece? Nada. Entonces, traerlo a Lampe, sacarlo de la continuidad que tiene en su equipo, que está entrando ya en la recta final. O sea, antes, cuando era un suplentón, sí venía. Y ahora es que es titular, no quiere venir. A eso voy. Pero pregunta, ¿ya lo convocaron? ¿No lo convocaron? No lo convocaron. Que no lo convoquen. Que no lo convoquen. Lo mandaron a la Embajada de Francia que los transmite. Que no lo convoquen. Que no lo convoquen. Bueno, él seguro ya habló, ya. Que no lo convoquen. Pero bueno, hablamos con cosas más interesantes. Claudio ha anunciado con este tuit la transferencia de Bruno Sabio al club Al-Ali de Egipto. Mira, lo busqué a Al-Ali, el que vende auto. A ver si sabía de este equipo, me lo conocía. Pero bueno. Mi compromiso con toda la familia bolivarista es de transparencia total. Ha llegado una oferta del A-I-Ali de Egipto. O sea, el equipo del Al-Ali. Es posible. Hay que consultar a Al-Ali. Gran Al-Ali, le mandamos un abrazo. Un fenómeno. Un fenómeno, un genio. Por Bruno Sabio. He hablado personalmente con él para que se quede. Pero hace ya varios meses que quiere irse de Bolivia. Ajá, quiere irse de Bolivia. Pero ¿cómo puede...? A ver, yo te explico lo siguiente. Sí. Bueno, digamos. Esa relación fortalece financieramente a la institución para continuar con el plan centenario y poder armar un equipo competitivo para el 23. El objetivo de conseguir el bicampeonato no cambia y tenemos un gran plantel para lograrlo. Ajá. Es lo que dice el caballero. Bien. Volviendo a Sabio. Volviendo a Sabio. Dice que quería irse. Ya hace tiempo que quería irse. Pero, a ver, ¿en qué cabeza de cretino se le ocurre traérselo a Villarroel para que juegue con él? Un partido en que fue Wisterman con Bolivia, este tipo fue de lo más ordinario con él. Lo fustigó durante el partido. Le dijo cosas que usted no las soportaría. ¿Por ejemplo? Eh, que me doy con tu mujer, que hice esto, que lo demás. Se lo dictaba. ¿Quién se lo dijo a quién? Villarroel a Sabio. Cuando el pinche este era jugador de ese equipito de Cochabamba. Y después te lo traen, para que sea parte del plantel, a no poder. Pero habrán acomodado los tantos a hablar. No, no, no. Hay cosas en la vida que no se perdonen. O sea, hay cosas que tú puedes perdonar, pero hay cosas que no puedes perdonar. Y uno es de esas, ¿no? Es tu intimidad, es tu familia. Ese es el factor. No te metas con tu mujer, o sea. No, está bien. No te metas con eso. O sea, yo puedo decir que vos sos malo para esto, para lo demás, pero no te metas con tu mujer. Seguramente. Ni con tus hijos, ¿no? No, peor. Eso tiene que estar a un costadito, ¿no? Cierto. Ahora, pregunta, ¿ese es el factor o uno de los factores? Ese es uno de los factores. Ya, desde que llegó Villarroel ya se indispuso la situación. Se echó a perder la cosa. ¿No? El tipo quería irse. ¿Tú crees que la pataleta que se hizo dar el otro día es parte de esa estrategia? Quería que lo castiguen, por ejemplo. No te olvides que Milton Melgar, cuando lo expulsan, termina en Boca. Así es. Castigado dos años. Así es. Y la mayoría de los futbolistas que se han hecho esto y han terminado yéndose del país. Y es buena onda, porque te va. Es que tú estás obligado a decirte que te vayas. Está bien que se vayas. Ojo que cualquier rato, el otro brasileño también va a estar metido en un tema de eso. Escuché el video que hizo este muchacho sabio, y casi llorando hablaba de la paz, de Bolivia, que ama a Bolivia, que Bolívar, que no es un adiós, es un hasta pronto, etc. Después verso. Ahí está. Ahí está. Esta nota que le hicieron con el brasileño. Escuchá. Muy grande por las personas, por el pueblo boliviano, por el país, por la gente. Todo lo que hicieron por el show, por mi familia. Estoy muy feliz con todo. Y el fútbol es así. No es un adiós, es un hasta luego. Es un cariño que yo nunca tenía vivido. Creo que acá vivimos cosas que es la primera vez que me subo. Estoy muy feliz con todo. Con la gente. Creo que lo que quería hacer dentro de la cancha, me lo hice. Intenté hacer lo mejor posible. Y soy feliz con todo lo que hicimos acá. Creo que el equipo volvió a Libertadores, en base de grupo. Ponemos apenas al campeonato, que tenía tres años, pero ganaba. Soy muy feliz y muy contento. Y creo que algún día yo quiero volver acá y hacer lo que hiciste. ¿Y qué les dices a tus compañeros? Muchas gracias por todo, porque lo que tengo hoy es mucho por ellos. Todo lo que hicieron dentro de la cancha me ayudó. Yo siempre hablo que un equipo cuando se gana, gana a todos y es bueno para todos. Y fue lo que pasó acá. Estoy muy feliz acá con la gente, con la persona, con la comisión, con los jugadores. Con Marcelo, por la oportunidad. Soy muy grato por Turquicero. Muy grato por Marcelo, por la oportunidad. Y grato por los profeos. Porque vio la oportunidad también. Y el que tú lo hiciste. Bueno, sabio. O sea, pero usted parta de la idea. Haciendo un paralelismo. Es lo mismo, por ejemplo, que un tipo que se suicida. Y resulta que ese mismo suicida se había comprado un departamento a pagarlo en 20 años. La semana pasada. O sea, si yo me compro un departamento es porque quiero vivir, ¿no? O me compro un coche. ¿Y cómo no me voy a suicidar? Ya la policía tendría que investigar que no es suicidio esto. Es lo mismo este. Este chico, mientras no aparecía Villarroel en el equipo, como que su hijo nació aquí en Bolivia. O sea, él tenía armado, o sea, había diseñado su carrera en función de Bolivia. Ya lo había diseñado. Como que la mujer tiene a su hijo acá y ya está. Entonces, él estaba muy tranquilo. Una raíz, digamos. Claro. O sea, vos te vas enganchando con cosas en las ciudades donde uno siente que lo estima. Bueno, ya lo dicen. Lo dicen. Pero sí, me cuesta creer, che, que un tema así de ese tipo... O sea, ¿tú te sentarías al lado de un canalla que te insultó y habló para vos? Yo no, por lo menos. Yo no soy tan sinvergüenza. Bueno, me la pusiste fácil la respuesta. No, está bien. Es que es verdad, ¿no? Te entiendo, te entiendo. No puede ser parte. Tú tuve un esquema como ese, ¿no? Por eso yo creo que se vaya. Por eso creo que se fue. De acuerdo. Es una pérdida para Bolívar, sin duda. Es un nuevo jugador. Porque es un hombre que le aportaba talento, gol. Un tipo muy inteligente. Claro. El que está más contento también es el Pato. El Pato Lucas. El tribunero. Sí. Porque ahora va a poder ser titular. Entonces, ¿cuándo era titular? Tan Martín. Era un extranjero. Correcto. Jugaba Chico. La Costa. Sí. Ese era dos. El otro era Sabio. Y el otro, bueno, era Granel. Se fue Granel y, bueno. Ahora juega Guitián. Sí, juega Guitián. Entonces, no tiene el espacio para ser el cuarto extranjero. Ahora sí va a poder jugar. O sea, ese es un despilfarro. Y Villarroa también contento, me imagino. Uy, esos están felices. Esa es la camarilla. Pero, ¿dónde voy yo? O sea, ¿cómo un representante, que es el señor Fernández, va por encima de lo que yo veo, que es el bien común de la institución? Si yo tengo un equipo, como lo tengo, ¿por qué voy a traer un disociador? A no ser que no lo quiera sabio. Claro. ¿Qué tema, che? ¿Qué tema? Hay que darle la vuelta. Pero míralo este. Este sí que es un fenómeno. No pone un mango, ¿ya? La Federación le dio más de 800 y tantos mil dólares. No ha puesto un mango hasta ahora en millonario. Pero es, viste, es tribunero, ¿no? Es igualito que el otro que nos pone un mango en diez trongues. Viste, ahora van con los... Este va con la barra, desfila con la barra, rumbo al estadio. Este es Garizuolía. El que dijo que tenía un millón y medio ya para poner, hasta ahora no pone un peso. O sea, este es el camino al estadio del partido de ayer. Cierto. El partido en la previa frente a diez trongues. ¿Te puedes dar cuenta? Te hago una pregunta y... Yo lo único que te digo, el presidente de Real Madrid, ¿lo viste alguna vez, Boscon? No. ¿Del atlético o de cualquiera? No. ¿Un presidente de cualquiera de Sudamérica los vimos nosotros en esta vaina? No. No, la verdad que no. La verdad que no. A lo mucho cuando conquistas algo, ¿no? Cuando haces una copa, etc. Te puedes dar la vuelta olímpica en el estadio. Es normal, ¿no? Bueno, el presidente Witterman, cuando salió un campeón, dio la vuelta olímpica. El único, dije yo, que dio la vuelta olímpica era con un verdolaga. Con un Paco al lado, ¿viste? Porque estaba en su casa con prisión domiciliaria. Detención preventiva. Claro, y le dieron que si yo permiso, va a acabar el estadio ese día. De acuerdo. Ahora, mira, este es el... No sé, estoy preguntándolo, no lo estoy afirmando. ¿Este es el mismo grupo que luego genera el problema que tuvo el Tigre en el entretiempo? ¿O es otro grupo? ¿O qué podríamos pensar? No, no, los mismos. O sea, encabezado por el presidente. No, no, el presidente está sentado al otro lado. Está macho este que al tercer gol se escapó al estadio. O sea, si vos llegabas con eso, salí con ellos, ¿no? Lo lógico sería eso. Pero no, se escapó al tercer gol. Porque le iban a preguntar, tema de plata. Ahora, ¿quién le puede ir a pasar una entrevista a este si va con esos tipitos? Claro. Vos sabés que al chino y a su hijo le pegaron estos. El hijo del chino está en una clínica con tabique nasal, fractura de tabique nasal. ¿De qué chino? Chino, Sanz. Sanz, ¿lo conocés, no? Oh, no, el chino Sanz es de Díaz Trongue. Ajá. Fueron agredidos, por eso. Claro, ellos fueron a ver el partido, lo conocieron. Bueno, él tiene... Nosotros le damos cobertura aquí, que es un tipo que opina mucho del tema de Díaz Trongue. Es un hombre que yo conozco hace 40 años. Ya. Y entonces fue agredido ayer, le rompieron el tabique al hijo, terminaron en una clínica. Qué locura. Si te puedes dar cuenta, o sea, son... Yo creo que la PTJ va a pie de cantidad y hay unos 20 que no pasan la prueba. Complicado. Muy complicado. Y... Y bueno, esto se presta. Yo no sé de qué viven, pero a alguien les tiene que dar para que se muevan. Y es un tema que ya está preocupando. De verdad. Claro, a mí no me preocupa tanto esto que puede ser parte de un show, digamos, ¿no es cierto? Un poco demagógico, ¿no? Todo lo que tú quieras. Lo que sí, francamente, me ha dejado preocupado es lo que tuvo que vivir el tigre en el medio tiempo, ¿no? Ese es un tema... Eso sí que es... Pero vamos, cambiamos ahora. Entonces los Hurcas volvieron a protagonizar hechos violentos en las tribunas, ¿no? Tú me estás hablando del vestuario, ¿no? Sí. De que le echaron el... Mira. Gas lacrimógena. Gas lacrimógena. Pedíle a Alberto que lo prepare también, porque también la tenemos. Mirá esa. Ahí está la policía. Y la policía, otra vez, el comando departamental de Cochabamba, manda a los gorditos a que cuiden. Ahí está la tropa de gordos. Arriba. ¿Por qué no mandan a los tenientes, los capitanes, los que andan arriba de las motos? ¿No? Esos son bravos. A ver qué le vas a hacer a eso. Venga, fíjate. Terminan escapando. Pero, ¿qué van a hacer? Mirá cómo los empujan. Instinto de supervivencia se llama eso. Pero, soldado que escapa sirve para otra. Para otra guerra, ¿no? Y punto. Y los expulsan, los corren a patada, los empujan. O sea, aquí no hay policía, aquí no hay ley, aquí no hay nada. No hay nada. O hay que mandarle los de la EPM, ¿no? Por eso están físicamente aptos. Eso los agarran a palo en dos minutos y los moderan. Porque aquí hay que moderar a esta gente. Porque con la policía mujer hicieron eso. Nadie dijo nada. Ahora, mirá, los corretean a los pacos. De donde les da la gana. Entonces, cualquiera cree que se puede corretear a la autoridad pública. Así es. Bueno, aquí está la prueba. Está la prueba. Cualquiera dice, si no pasa nada. Los podemos corretear. Los podemos patear. ¿Ya? Y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Complicado. Ese es el tema. Esto fue en el partido de ayer también, ¿no es cierto? Sí, esto fue en el partido de ayer. En el partido de ayer, frente a Strongers. No sé si esto fue antes o después de la derrota, ¿verdad? Y ahí está justamente el momento en el que los jugadores del club Strongers terminan allí sentados en el campo de juego. Después de que, no sé en qué momento fue. ¿Cuál es la circunstancia, Juan? Yo la verdad es que no tengo bien el dato. Además, dice, el técnico sale a decir que habrían roto una ventana y que habían metido la mano y que se habían robado las cosas de los futbolistas. ¿Quién dijo eso? Viaggio. Viaggio. Yo le creo. Porque no sé por qué. Esas son las equivocaciones. Eso fue lo que pasó. O sea, de afuera tiraron el gas. De afuera, claro. Ahí la gente de ayer, Stronger, tiene que salir escapando. Pero aquí se le puede excusir tirar un gas lacrimógeno en un vestuario. Realmente es un tema. Ahí está, mira. Va la policía. Pero esa es la policía que yo quiero en la tribuna, no la quiero abajo. Porque esos son los de la unidad táctica, ¿no? Claro. Esos son bravos, esto. Y ahí que han tenido que salir todos. Y además Viaggio sale a decir que alguien se entró al vestuario y que les habían robado muchas cosas a los chicos. O sea, en un vestuario. A ver que es complicado. Oiga, entrar a esa parte de la cancha es complicado. Tener que tener credencial. O sea, alguien les abre la puerta a estos delincuentes para que entrenan a robar. Qué tremendo. Porque yo le digo una cosa. Usted, por muy gringo González que sea, si no tiene credencial no entra al estadio. Así es, tal cual. Tal cual. No, no entra. Fácil. Pero aquí les liberan las... Pero nadie sabe cómo. Les liberan. Los liberan. Hacen lo que les da la gana. Una pena. Una pena. La pasó mal el Tigre ayer. Tuvieron que ir a los jugadores a... Bueno, me ganó muy bien. Claro, ganó bien. No, pues seguro. 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 Esto fue en el entretiempo. En el entretiempo, sí. Y después al final, bueno, hay un montón de cosas. Los hostigaron. A la salida. A la salida. Normal. También a la gente de Wittermann los han hostigado. Y bueno, el Pipo nos ha insultado a los hinchas. Ha salido el otro, el brasileño, también a insultar. Mal momento de Wittermann. Rancio. Rancio. Rancio el aire que se respira. Lo que pasa es que mientras esté este tipo que no tiene un mango, no les pagan. Está complicado. Ese es el momento en que Tronca les hace el tercer gol. La gente empieza a irse. La hinchada se va. Pero antes de eso, el presidente se había mandado a mudar. ¿No? Todas las imágenes. Esas son las imágenes nuestras. Ese es un fenómeno. No le metí un buen en el acudillo. Y lo eligieron el mejor jugador del partido. ¿A Reynonso? Sí. Con dos pases que fueron gol. Escapaba por derecha, levantó centro y cabezada. Lo eligieron el mejor jugador del partido. Pero bueno. Lo echaron a Serginio, ¿no? También. Sí, también. Se desplazó. Mira, mira. ¿Quién entra? El árbitro. El árbitro. No son esos tringuistas. No el árbitro. El árbitro. Ahí va. Ahí va Pipo que fue a insultarse por la barra. Sí. Sí, un mal clima, la verdad, en Bielsen. Esto va a continuar. En tanto y en cuanto vayan. Bueno, este es increíble. Mira, fíjate eso. Una pena. Una pena por Bielsen. Una institución tan tradicional, tan querida y tan potente, ¿no? Una pena, bueno, sí. El vicepresidente estaba en la lista de los candidatos a Conteco. El vicepresidente Bíster. Sí. El doctor, bueno, se hizo, nosotros lo conocimos porque era el abogado de la alcaldía de Quillacoyo. En el tema, cuando dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol se apoderaron del centro de alto rendimiento, se debe acordar. Ya, sí, recuerdo. Crearon una institución y, qué sé yo, con engaños, se terminaron. Una fundación. Una fundación. Se terminaron, qué sé yo, apoderando de eso. Y se demostró que no correspondía. ¿Ya? Ya. O sea, violentaron por medio de una ley, ya que sacaron un tema de reforma agraria y se apoderaron. Son los capos. A raíz de eso tuvieron un juicio. Entonces, la alcaldía los mandó. Y él era el representante legal de la alcaldía. Era un proceso que se hizo contra Méndez, contra varios, que eran resultados. Finalmente terminó eso en una condena. Que yo no sé después en qué quedó, ¿no? Porque al final lo único que cubríamos eso éramos nosotros. Ahí lo conocimos nosotros. Pero sacó muy pocos votos. Y además, ya este otro no lo quiere ver. Porque parecía que nos puso, o nos pone, o no sé. Pero ya está ahí un quiebre allí. O sea, han quedado solo los parientes de él. Tremendo. Vimos el otro día cómo presentaban a su cuerpo médico, ¿no? Sí. Dieciocho profesionales de salud. Llamó al Real Madrid para preguntar cómo la van a hacer, los organigramas que se los manden, porque ellos quieren hacerlo. Y el Real Madrid tiene dieciocho médicos. Entonces, dijeron, empezaremos por ahí. Tremendo, tremendo. Y que no va a cobrar, dice, ningún médico. Seguro, sí. Bueno, en fin. La señora que está a cargo es su prima, a ver. Sin brújula, ¿no? Sin brújula. No tiene idea. No, apenas. O sea, es la gente que busca el protagonismo, ¿no? Porque ser presidente de un club, y además de Wisterman, supone que vas a estar en los medios todo el día, ¿no? Cierto. Hay gente que en su vida se imaginó esto y que, bueno, acude a ello. Una pena, una pena. Bueno, Juan, queremos echarle un repasito a la polla, ¿te parece? ¿Te parece? Sí, pero ¿cómo no? Si quieres no entrarle al tema. Mira, yo te cuento cómo va la situación. Tenemos los cuadros, a ver si ponen los cuadros. En el inicio de la fecha, Real Santa Cruz, Blooming. Ustedes dijeron que iba a ganar Blooming. Sí. Nosotros dijimos que iba a ganar Real. Ganó Blooming. Cierto. Punto para el Deportivo. Bolívar, Ude Vinto. Nosotros dijimos Bolívar. Ustedes dijeron Ude Vinto. Tú llevas la contra. Punto para nosotros. Independiente, Royal Pari. Ustedes dijeron que ganaba Royal Pari. Nosotros dijimos que ganaba Independiente. Punto para la primera edición. Gran Victoria, 3-0. 3-0. Debutó Gras, que es el cuñado de la presidenta. Perdón. ¿El hermano? ¿El cuñado? Claro. ¿No es la pareja? No. Ah, perdón. Gras es el director deportivo del club. No sé qué cargo más tiene. Ya. Ese es el marido de la presidenta. Ah, bien. Yo pensé que era el mismo Gras que era... No, no. Este jugaba en el equipo chukisaqueño hace... Claro. ...hace 20 años. Claro, claro. Pintaba y... O sea, este es el hermano, entonces. El cuñado de la presidenta. Ese es el cuñado de la presidenta. El que estaba el otro día en ese short film. No, no. Ese es el marido de la presidenta. Ah, ese es el marido de la presidenta. Claro, me tengo un enredo con los Gras. Dime una cosa, ya lo trajeron al chileno para que dirija. Sí. Ayer lo dirigió. ¿Se arrepentirán de traerlo al chileno y lo dejan al Gras ahí de técnico? Mirá, no les fue mal. No les fue mal. Yo no lo contrataría al chileno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si lo tenés a Gras. Exacto. Ya ganó el tipo, déjalo ahí. Seguramente. No lo toqués. Parece que a los jugadores ya no les interesaba el verso de... Robledo. De Robledo. Se acabó. O sea, cuando vos te hacés, vos le decís todos los días, mirá, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y resulta que después no es así, la gente se termina decepcionando. Yo creo que estaban decepcionados de Robledo. Seguro. Oriente anoche apenas, ¿no? Apenas. Y eso con uno menos. A los 20 minutos creo, lo expulsaron a este delantero que es de Diestrón, que está préstamo allí. Que es exceso verbal, ¿no? Pero por eso a Mancana, si fuera por expulsar por esto, los equipos quedan con siete todos los partidos, ¿no? Es verdad. Bueno, Oriente al final le ganó con un... Bueno, Oriente no se queja ninguno ahora en el arbitraje. Le votaron uno. Le expulsaron a un penal. Es claro el penal, ¿lo viste? Listo, ya está respondido. Gracias. Oriente Petrolero, UD y Sucre, ambos habíamos dicho local. Perdón, me olvidé. Bilser Strong, los dos dijimos local. Sí. Y perdimos, porque ganó el Tigre. Ni siquiera el señor Montaño, el hincha de Wisterman, dijo eso. Tuvo fe, ¿no? Ni él tuvo fe, imagínate. Oriente, los dos dijimos local, así que estamos bien. Para hoy, atención, hay tres partidos. Guavirá, Aurora. Dijimos ambos que gana Guavirá. Tomayapo, Palmaflor, a las seis de la tarde. Local, dice la primera edición. Visitante, dice Pastén. Y Nacional Potosí, Uruguay, hemos dicho los dos visitantes. Sí, pero un apoyo moral más que todo a tu persona. Bueno, gracias. Se valorará para futuros ascensos, señor Pastén. Muy amable. Yo no quiero decir, ¿qué ascenso me pueden dar en el canal? A ver, decime. Bueno, después lo charlamos. Muy bien. Yo es que he preocupado para un ascenso. ¿Qué ascenso me pueden dar aquí? Uy, ni se imagina. El ascenso de azul me lo pueden dar. Bueno, es que es el sobre azul, ¿no? ¿Cómo es eso? El sobre azul. Sobre azul. El día que te diga el sobre azul que está despedido. ¿Ah, sí, la cosa? Ah, mira. No sabes, después me la cuentas. No es de azul por el partido, no. No, está claro. Es porque así. Ah, mira. No la tenías. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. ¿Qué? Volviendo al tema. ¿Quién va a tapar contra Senegal? Ese es un partido que no le importa a nadie. ¿Vizcarra? Entonces no me interesaría que juegue arquero, ¿no? ¿Vizcarra? Yo creo que debería ser él. ¿Vizcarra, no? Sí. A ver cómo la arman, ¿no? O sea, por ejemplo, ese día que yo me fui el viernes a Santa Cruz, iba en el avión dos jugadores de Oriente. Porque habían jugado el día antes. Y dije, ¿por qué estos se han quedado todo el día? Se quedaron a hacer el trámite de la majaja de Francia. Ajá. Entonces ahí es como más o menos, cuando te das cuenta del trámite, ya te das cuenta de quiénes podrían ser los convocados. O sea, necesitan visa para entrar a Francia y fueron a hacer la visa. Bueno, los bolivianos necesitan visa para entrar a Europa, al Grupo Schengen, ¿no? Es la visa del Grupo Schengen. Pero digo, ¿quiénes eran? El volante central, el que estuvo en el fútbol argentino el año pasado, ¿se acuerdan? González. No, no es González. Sí, González. ¿Y el otro? El otro es el central. Los vieron dos. O sea, ya tenemos dos. Entonces, ¿por qué el tema del Ampe? Porque al Ampe seguro le han dicho que vaya a la embajada de Francia. Ah, no, pero si viste que Chagén. No es verdad eso. ¿Tiene pasaporte argentino, hermano? No sé. Vamos a ver. Porque tú cuando te nacionalizas, no pierdes la nacionalidad la que tú tienes. O sea, puedes jugarla con los dos pasaportes. Pero, si es que me sirve para esto, me sirve para esto. No, no me sirve para el otro. No creo, no creo. Es que usted nunca cree. ¿Por qué los argentinos todo el tiempo? El arquero boliviano, el boliviano, el ampe, el boliviano, el ampe, el boliviano, el ampe. ¿No se enterraron que es argentino? Es que no es argentino. El ampe es boliviano, mal que el especio. ¿A qué es mal que el especio? ¿Qué pretende usted con eso? No, nada. Hay algunos que no lo quieren al ampe. Yo ya me he dado cuenta. Es como Valdivieso, mira. Pésteme página 7, por favor. Vas a ver esa... Tiene página 7 por ahí. Los compañeros se lo llevaron justo ahora. Pásame página 7. Lo primero que desaparece aquí es el sector deporte. Vas a ver qué bonito. Y después los crímenes. Vas a ver qué bonito. Exactamente. Vas a ver tú qué bonito reportaje. Yo creo que el día lunes te voy a traer un crímen mejor antes que el fútbol. Porque el bellaco ese que viene antes que yo sea a las goles de la riga, el tejate lo pasa. Ya, ya, a ver. Entonces mejor te voy a traer un crímen yo. Dale, dale, dale. ¿Lo tiene? Aquí está. Ahí está. Venga. Ahí lo tenemos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué dice? Mira qué bonito. A ver, entrate. Entrate. O aquí, si no. O aquí. No hay problema. Ahí, entrate. Mira. Mira qué bonito. ¿Tu amigo? Yo nunca me peleó con él. Emperador Aymara. Valdivieso. Es él. El cochala que ama la paz. Y le pusimos a Julio Emperador por, no es porque hubiera sido un crack, sino porque se llamaba Julio César. ¿Te acuerdas tú de Julio César? El emperador. ¿Cómo no? Nada más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El otro día lo escuchaba Julio decía, hay gente que no me quiere, ¿no? Pero hermano, ¿tú crees que a vos te quiere toda la gente? No, pues. Entonces, pues. El destino también, hay gente que a mí no me quiere. Igual yo también digo, hay gente que a mí no me quiere también. La pregunta es. Yo no soy monedita dulce. No, para que me quieran todos. Está claro. Pero pregunta, ¿por qué no lo quieren a Valdivieso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con él? Ahí, preguntáselo a él. No, te lo pregunto a ti. ¿Tú lo quieres a Valdivieso? A mí me dice diferente. Bien. Oye, mira, aquí hay una joya. Varias joyas, mira. En el suplemento de Página 7. Sí. Este Aurora del año 76. Uy. Y este Virster del 80. Mira. Mira, ¿te animas a que hagamos una adivina, adivinador? ¿Te animas? A ver. A ver si nos acordamos. Usted. Porque yo sí. Te voy a mostrar. Mira, te voy a mostrar. A ver. El litoral de Cochamba. Ahí no nos metemos. Haznos esta. El equipo de Aurora. Ah, no. El Celestino. Litoral. A ver. Litoral de Cochamba. Esa no tengo idea. Entrate, entrate, entrate. A ver, ¿hasta dónde puedes llegar? Ahí congelen, fricen. Sí, uno. Ahí está. Que hay un tema. ¿A quiénes? No, no. Ese año yo recién llegaba. Pregúntame a mí de la liga, que partió el 77. No me preguntaba de torneos departamentales. ¿Quiénes son del 76? Mira. Yo ahí me acuerdo, fíjate. El, el, la fila de abajo. Ese se llamaba, apellaba Ayala. Ah, ese era un crack, un chileno. Era un chileno, exactamente. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Tengo dudas, si el que le está agarrando la pierna ahí a Ayala. ¿Es su novio? ¿Por qué? No, sí, bueno, probablemente vaya que su novio. ¿Le agarra la pierna? Me da la impresión de que es Villalón. Otro chileno. ¿Víctor Eduardo? Me parece. No sé. Ah, sí, 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 porque era choco Víctor Eduardo. Pero Eduardo no jugó en la Aurora. Fíjate. Eduardo vino a jugar a Bata. En Bata, correcto. Claro, vino a jugar a Bata y después se fue a Wisterman. Yo no creo que haya jugado en Aurora, porque yo no está. Retiramos la acusación de la agarrada de pierna y todo. De la pierna. Y el capitán, mira, tú me vas a ayudar, tú los conoces mejor. No sé si es el turco Aguad. Mira, ahí lo tenemos. Sí. No sé si es el turco Aguad. Ahí lo va a ver. Te voy a poner los letres. No veo un pomo. Sí, ese es Aguad. Horacio. Otro, sí, Horacio, que terminó en Guavirat. Mira, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Pero después... El choco no es Villalón, ¿no? No, 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 no es Villalón. Y además Villalón siempre en la foto salía paradito, ¿no? Ahora sí, el 80. Ese fue un equipo. ¡Eh, equipazo! Venite con este Wisterman, por favor. Ese fue un equipo. Con este Wisterman, con el rojito. Sí, acá. A ver, tratar de entrar ahí. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos. Acércate lo más que puedas. Y ahí vamos a ir identificando. Dale, congele. El profe ya se murió ya, Otoniel. Ah, Otoniel Novillo. Profe, le decía. Evidentemente. Era el masajista, el perdón, el utilero. Seguro. Ahí está Villalón. Es el segundo, empezando de la izquierda, el tercero, el segundo jugador. Después está Villarruel. Villarruel, exactamente. Del otro no me acuerdo. Creo eso. Orozco. No, no es Orozco. Está Navarro. Navarro, que es el choco que jugaba el defensor central. Después está... Está Isa. José Isa, exactamente. Abajo. Ota, Yaisiño, Melgar. ¿Arias? Sí. O Enríquez. ¿Quién es el...? No, no lo voy a ver. No, Enríquez creo que es el de arriba. Ahí está. Pero da Celaya. Ahí, mira. A ver. Ahí está. Qué buenos equipos. No, no. Y hay uno más. Mira. Hay uno más acá. ¿Sí? Que sería... Ahí faltaba. Ahí. ¿Sabes quién le faltó? Gatón Taborga. Ah, verdad. Tienes toda la razón. A ver. A ver este Bolívar. A este Bolívar. Sí. Del 86. A ver, métele. Este Bolívar del 86. Ahí está. Este Bolívar del 86. Aquí seguramente Juan se va a lucir. ¿Y es qué? Para decirnos los... Congelala. ¿Qué quiere decir? Congelala 86. Mira, ¿a quiénes conocemos acá? A Tauditos. A Tauditos, pues. A Tauditos. Sí. Está Terraza que es del... Arriba está Arias, el Cacho Céspedes, Ferrufino, Roberto Pérez está al lado, el arquero es Acasuso. Sí. Después de Acasuso. ¿Qué? Abajo de la selección peruana. Abajo está Paniagua. Calcula que era el suplente Acasuso y el titular era el arquero de la selección uruguaya. Seoli, ¿te acuerdas? Seoli. Javier Seoli. Qué momento, ¿no? Qué momento. Juan y Mercado. Ahora viene cualquier muerte y juega de portero ahí. Absolutamente. Paniagua, mira, el puntero derecho, está el Chapaco, Pichicho Borja, Carlos López y Coqui Girán. ¿Qué equipo hace? Coqui era el titular de la selección de Perú. Exactamente. ¿Quién es el titular? Por culpa del maldito ese. Si hubiera hecho un gol a Uruguay, hubiéramos clasificado al Mundial nosotros cuatro años antes, hubiéramos ido al 90. Toda la razón. ¿Quién está entre Ferrufino y Pérez? A ver si lo dices. ¿Quién es ese? A ese no lo tengo. Ferrufino, ese es Soria. ¿Soria? Ochaipur. Aria, Ochaipur. El otro, el flaco que se murió, que fue técnico de San José, ¿cómo se llamaba? Ferrufino. Ferrufino. Después Bradiví Soria. Y después es Roberto Pérez y está el arquero. ¿Quién es Roberto Pérez? Pues eventualmente una situación muy complicada. Ah, mira. Se dedicó al Copetinho. Pero lo han recuperado. Tremendo, tremendo, tremendo pateador. Es un jugador. Nadie quería ponerse la bala. En San José de Oruro le fue mejor. Seguro, seguro. Ya. Ya lo tenés el documento. A ver, mostralo, por favor, si fueras tan amable. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué documento? A ver. A ver, ponelo, por favor. Espero que no sea lo destruido. ¿No lo tienes? Es que las cosas que uno pide aquí no se las ponen. Es verdad. Ahí, mira. Mira, ahí está. A ver, a ver. ¿Cómo que este... Aquí se termina la historia. Mercosur, República Argentina. ¿Eh? Dice, pues, o sea, que usted al final no deja hablar. No, no, hable. Entonces hágalo usted solo. Ya, hable, hable, hable. Dice, ¿qué dice? Lampe Porras, Carlos Emilio. República Argentina, Mercosur, Registro Nacional de Personas. Nacionalidad Argentina. Fecha de nacimiento, 17 de marzo del 87. Fecha de emisión, el 11 de julio del 19. ¿Hasta cuándo le dura el carnet? Hasta el 34. ¿Qué dice ahí? ¡Argentino! ¿Ya? ¿Tienes el otro lado del carnet? Seguro que no lo tienes, donde está el número. Quiero ver el número. Quiero ver el número. Ponle, por favor, el documento a la partida oficial. Lo han borrado. No, no, no. Ponle. Es que puede parar. Ya, a ver, le ponemos el número ya. Son truchos. Pónenlo, por favor, el acta de nacimiento. A ver. Ahorita le vamos a poner el acta de nacimiento. A ver. Hemos inaugurado este segmento que se llama Péguele a Carlos. No, no, no. De Chape. De Chape el Fulero. Nada más se llama esto. Maten al arquero de la selección. Igual, espérate un rato de esto y voy a buscar tu carnetidad. Maten al arquero de la selección. Así se llama este segmento. Por el arquero. Si no quiere ir a jugar este. Por la selección. Contra Senegal. ¿Cómo va a ir a jugar, hombre? Tiene un miedo a ese mané. ¿Cómo se llama el moro ese ese? Sabio, mané. Dale, no hay. Ve, te das cuenta que no tiene nada. No, no. Tenemos todo. Pero lo que pasa es que los de allí, los de allí, los que están allí, los encargados de esto, van a decir que son los malichis. Díganlo de una vez. Estos son más lerdo que la defensa del Bolívar, hijo. En serio. Díganlo de una vez, Blanqués. A ver. Queremos a Vizcarra como arquero. Listo, ya está. No, a mí no me interesa un poco. Yo no vuelvo a discutir. Acta de nacimiento. República de Argentina. Consulado General en Santa Cruz de la Sierra. Tomo INC Acta 32, año 2019. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estoy dando tiempo a ver si lo ponen en el documento. Estado plurinacional a cuatro días del mes de julio del 19. El funcionario consular interviniente con la regla de lo previsto del artículo 20 de la nación tratar a requerimiento, a ver, procede a inscribir la partida de nacimiento a requerimiento de Carlos Emilio Lampe por la canetidad, lo hemos borrado todo eso. ¿De verdad que no la tienen o no se están haciendo la burla? Parece que no. ¿Eh? Pues se la mandamos nosotros hace rato. Bueno. Dejando constancia que es hijo de ciudadano argentino, Juan Carlos Lampe, el DNI, conforme a la legislación local figura como Juan Carlos Lampe González, cuya transcripción de datos dice así. Podés hacer un acercamiento, no me enojo. Servicio de registro cívico de Santa Cruz, plurinacional y que corresponde al nacimiento de Carlos Emilio Lampe, sexo masculino, nacido el 17 de marzo. En 1887. Ay, así porque lo defendes tanto. Si este es Carlos Lampe González. Este resulta ser tu pariente, hermano. ¿Eh? Ahí está. Con razón. Se dan cuenta como chicaneras. Como chicaneras. Y de la señora Cecilia Rosana Porras Jiménez. Se efectúa la presente inscripción en el libro de registro del estado de personas y punto. Datos de la partida extranjera. Ahí está. Ok, muy bien. Listo. Ya está. Es el Lampe, es el argentino. Listo. Entonces, en síntesis... Con razón. Ya sé por qué lo defendes tanto. En síntesis... Son González también vos. No, González es el padre, hombre. El tema es así. Es peor todavía. El arquero de la Selección Nacional tiene que ser Guillermo Vizcarra Pastén. Perdón, no sé cómo apellida. Bueno, no importa. Yo le voy a decir algo. Yo no tengo parientes aquí. Ya, está bien. Yo no tengo parientes. Más grave todavía. ¿Por qué? Está bien, ahí déjalo. Yo no tengo parientes. En cambio, cada vez aparece Petitón González por ahí. Es que somos... Ya lo hemos descubierto. Usted está involucrado en un tema familiar. Por eso que lo defiende tanto. Está bien, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Por eso me da para abrir un expediente. Creo que yo voy a ir el único en un tema judicial. Polipiar. Ya, ¿para qué voy a hablar del deporte? Nos lo bajaron al mejor arquero que tenemos acá. ¿Sí? Dense cuenta ustedes. ¿A dónde llega esto? ¿Sí? ¿A dónde va? Está bien. Pero que quiera jugar con la selección es otra cosa. Está bien. Está bien. Muy bien. O no. Que lo tome en cuenta el técnico de la selección argentina. Scaloni. ¿Sabes cuándo va a jugar en Argentina? ¡Nunca! ¿Cómo que nunca? Arquero del puntero. Arquero del puntero, Juan. Acepta que mi primo es el mejor arquero. Le digo que Carlos Lampes es el mejor arquero. Solamente te voy a entender una cosa. Esto es igual que una vez. Un torneo aquí en Bolivia en el año 76 partió. Unificada era puntero del fútbol boliviano. Sí, recuerdo. Lo cortaron el campeonato porque un equipo chico iba a ser campeón. Lo mismo pasa. ¿Qué son los tucumanos? ¿Eh? No pasa nada, papá. Chao. Gracias. Nos quedamos sin arquear. Una pena. Una pena. 10.58. Vamos a la pausa. Hasta primo ya me encontró. Una maravilla. Las cosas que tiene la televisión. La magia de la televisión es eso. Vas descubriendo primos a cada paso. Una maravilla. La magia de la televisión es eso.